La polémica del día. La instalamos en las redes, la polémica. Está instalada y ¿qué tenemos? Esta es la pregunta que hicimos hoy. A ver, para ustedes que nos están recién sintonizando, les contamos. Hay una resolución del Ministerio de Educación que promueve que el mes de septiembre sea un mes donde en las escuelas se estudie la Biblia, ¿sí? Da la libertad a las escuelas de poder hacerlo. Y aquí, la gran pregunta. Claro, porque se escucharon voces desde docentes, tutores, que expusieron que como son actividades evangélicas, iban en contra de las religiones que se profesa. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo? ¿La educación es laica o no? Es laica o no, ¿no? Y se respeta, digo, porque esto va para las escuelas públicas. ¿Qué pasa con aquellos chicos que profesan otra religión? Y lo que nos decían es que en la ley, incluso en la que hace poco, digamos, tuvo sus retoques, la ley provincial, tampoco se habla si debe ser tal o cual. Recordemos que hace muchos años, cuando se instala la ley de educación pública, no habla de cuál es la religión, aunque la religión oficial aquí en nuestro país sea la católica. Entonces, es toda una polémica. Es toda una polémica. La pusimos en las redes, justamente así, polémica por una resolución, esta propuesta evangélica. ¿Se debe enseñar la Biblia en las escuelas públicas? Esa fue la pregunta que hicimos en nuestras historias, en Instagram. Recuerden que nos pueden seguir, somoscorrientesTV, arroba somoscorrientesTV. Y hasta ahora, ¿cómo estamos? A ver, ¿cómo va nuestro porcentaje, señor director, de votos que tenemos? Es interesante, ¿eh? Es interesante, sí, aparte fue variando, lo fuí controlando durante todo el día, fue variando constantemente, por momentos ganaba el sí, por momentos estaban empatados. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a mostrarles en pantalla. Y esto también está en nuestro Facebook, somoscorrientesTV. Acá está, si lo puede poner a pleno, lo mostramos bien, 36% ha dicho que sí, que debe enseñarse la Biblia en las escuelas públicas, y 60%, 64% ha dicho que no se debe enseñar la Biblia en las escuelas públicas hasta este momento. Podés, durante todo el noticiero, ingresar, somoscorrientesTV. En Instagram, en nuestras historias, en nuestra historia, está esta encuesta para que vos puedas participar. Posturas, porque aquí nos interesa también escuchar al docente, por eso lo vamos a escuchar al profesor Orrego, que justamente tiene a su cargo en las materias en colegios religiosos, pero también vamos a escuchar a la gente, y después a la gente del Ministerio de Educación. Comenzamos por el docente, el profesor Orrego. La Iglesia siempre propone, durante el mes de septiembre, volver a centrar nuestros ojos y nuestra mirada, nuestros oídos, al contenido que Dios tiene para la humanidad, para un mensaje de paz, de cuidado del ambiente, de la persona, de la familia, que Dios nos transmite a través de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Esto se da en todas las instituciones, incluyendo las escuelas laicas? Hay que tener en claro que la escuela laica, el sistema educativo que es laico, tiene su autonomía, debe respetar esta centralidad. Sí, no queda descartado que el contenido, como te decía, es un contenido universal, abierto, humanista y humanizador, por lo cual puede ser tenido en cuenta. Esencialmente se trabajan los colegios católicos y las comunidades religiosas, digamos, la iglesia, pero también la iglesia evangélica. Pero obviamente que el contenido del cuidado del ambiente, de la ecología, el cuidado de la salud, la persona, el amor, el bien humano integral, tienen que ver y pueden ser trabajados desde diversas aristas y con distintos matices. Entonces, ¿por qué no que algún docente quiere trabajarlo en su colegio, puede hacerlo, siempre abierto a todas las confesiones religiosas? Convengamos que el contenido que trabaja, que tiene la Biblia, es un contenido común a las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Que tiene que ver con el judaísmo, con el islamismo y el cristianismo. Desde ahí, digo, contenido de paz, de unidad, puede ser aplicado. ¿Es decir que no es obligatorio para todas las instituciones? No, no, obligatorio no. Sí, es una propuesta de volver a revalorizar el contenido que tiene más en una realidad mundial y argentina que es la que vivimos, la mundial, el cuidado del ambiente que está demandándonos cada vez más. Y, obviamente, la realidad argentina que necesita redescubrir el sentido de la paz, paz social y construcción colectiva del bien común. Nos importa mucho su participación, por eso está bueno también reflejar un poco los pensamientos. Estamos en la página de Facebook, preguntamos si están de acuerdo, y ahí le viene una respuesta, la verdad, que está interesante. Porque, además, el respeto con el cual se plantea es algo que se ha perdido, ¿no? No, no, pero está muy bien. La verdad que hay muchas, como ve, mucha participación, pero está muy bien porque cada uno planteó desde el respeto lo que pensaba. Dice María Fátima, es una responsabilidad la formación integral en valores y especial de tolerancia. Una religión tan importante merece ser conocida por todos. Un mes no es todos los días, es bien poco, pero es algo. Cintia Gabriela Estejelman nos dice, estoy de acuerdo, pero sin imponer a los chicos que no son católicos, apostólicos, romanos, porque en las escuelas públicas hay variedad de creencias. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, porque la verdad nos parece súper interesante. Cuando se plantean este tipo de cuestiones, que son polémicas de por sí, nos gusta saber qué es lo que piensan. Son polémicas, pero está bueno esto de poder debatir, construir a partir del debate. No, porque grite más alto, tiene la razón. Escuchemos a Julio Navías, es el subsecretario de Educación de la provincia, que explica el por qué. En realidad, esta es una actividad evangelista que se incorpora durante todo el mes de septiembre a las escuelas públicas. Actividad ya se ha hecho en años anteriores. Nunca ha habido ningún tipo de inconveniente. Si bien la educación pública es laica, nosotros eso se respeta. Se respeta la diversidad de cultos, la profesión de fe de otras religiones. Se tiene en cuenta aquí lo que ha habido, como en años anteriores, una presentación de un grupo de una comunidad de pastores para declarar de interés por el mes de la Biblia. Y lo que hicimos fue eso, declaración de interés. Seguramente van a ser algunos trabajos sobre la difusión, algunas jornadas sobre la Biblia, lo cual no implica que sea obligatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Si esto genera algún desacuerdo en algún tutor, no es obligatorio, no tiene la necesidad de que su chico participe. Eso se respeta. Vale aclarar que nosotros en ese sentido tenemos amplitud desde todo punto de vista. Como le decía, el respeto a la diversidad de cultos, como lo establece la ley. Si bien Corrientes es una provincia profundamente católica, no tengo cuantificado, pero estoy seguro que los correntinos mayoritariamente profesamos la fe católica, somos respetuosos de las otras religiones. Y ese es el criterio con que se ha tomado esta resolución, declaración de interés. Más en estos tiempos que se pregona la amplitud del punto de vista religioso, el respeto a la diversidad y a las opiniones diversas, nosotros simplemente lo que hicimos, declaración de interés. Que por otra parte, si lo tomamos desde el punto de vista del texto, la Biblia es el libro más difundido, más conocido y traducido a los distintos idiomas en la historia de la humanidad. Así que desde ese punto de vista y no religioso, es lo que se ha declarado de interés y se autorizó para que se haga la difusión. ¿Esto se daría en todos los niveles de cada institución? Sí, se autoriza a que se lo haga. Seguramente se van a acercar, van a proponer la actividad y bueno, está abierto al que quiera participar o no, eso queda. No es obligatorio, en ningún lugar se estableció que es obligatorio. Eso está bien clarito, no lo dice la resolución y no es ese el sentido ni el criterio con que se le va tomado. Es decir, que si hay un padre que tiene quejas de que no quiere que a su hijo se le enseñe o se le haga participar de esas actividades, está al pendiente. No es obligatorio porque la resolución lo que dice simplemente es autoriza, declara de interés. Simplemente es eso. Es importante el pensamiento de la gente. Por supuesto, ya de sí nos fuimos a la calle a ver qué es lo que pensás vos. Yo opino que es libre en la Argentina la religión, sea laica, sea la que sea, pero predomina acá la religión católica argentina y en algunos casos exigen la religión, para algunos casos es para cargos de importancia. Sí, está muy bien para aprobar, para enseñarse un poco también de todos los problemas que hay, lo que está pasando. ¿A usted le gusta, le interesa que a los chicos se les enseñen sobre religión en las escuelas? Sí, por supuesto. Por más que algunos sean de otras religiones o no crean. Pero son a veces que toman mal. Hay un solo Dios verdadero que tienen que, como él, así que puede respetarse sobre eso. Sobre eso. No interesa de otra religión, de todo, pero es la misma situación de eso. ¿Cree que Corrientes tenemos muy arraigado de lo que es la religión? Sí, tenemos, sí, pero hay muchos que interpretan y respetan también la religión de uno. A mí me parece bueno de que se hable de todo tipo de temas, y más sobre temas religiosos, digamos. Es una forma de abrir mente y de abrir ideas de un montón de cosas y tabúes. Porque en realidad Dios es el que maneja todo y, bueno, en la vida uno tiene que, generalmente, se aferran a todo tipo de religiones que no tienen nada que ver con las principales. O sea, me parece bueno. ¿Y cómo cree también que se puede llegar a convivir en paz con el resto de las religiones, sabiendo que por ahí hay algunas personas que creen, otras que no, o tienen otros principios o otras religiones? Respetar cada una en su lugar y, o sea, donde terminan mis derechos empiezan los derechos de los otros. Y es así. ¿A usted no le molesta que a sus hijos, a sus nietos, les enseñen temas de religión en las escuelas? No, para nada. Al contrario. Somos una familia de mente muy abierta y, aún así, yo pertenezco a una religión, mi señora otra. Y, bueno, ellos están eligiendo, eligieron su religión y, bueno, la base es Dios. Estoy en contra, totalmente. Yo creo que, por uno, por él, en un curso, tomemos un curso, que, bueno, tengamos un católico apostólico, un católico evangelista, etcétera, etcétera. Y que el resto no le interese. O sea, por eso, dos, tres, me parece que no, que tenemos que tener libertad. Gracias. Es importante la libertad de culto y la libertad de expresión y la tolerancia ante las distintas opiniones. ¿Cree que hay alguna discrepancia, sobre todo, entre algunas personas que creen y otras que, bueno, se dedican o profesan a otras religiones? Y considero cuando, por ahí, el fundamentalismo, el extremismo, sí son los malos. Pero, culturalmente, avalo en nuestra provincia ese tipo de educación. Pero sí con la tolerancia y la práctica de distintas religiones, como creo que, obviamente, hoy en día pasa. ¿No tendría problema que a sus hijos o a sus nietos se les enseñen? No, totalmente.